Con infinito asombro, descubre los sucesos más extraordinarios de la realidad. Envía asombro al 54154 y sorpréndete todos los días con los hechos reales que superan la imaginación más exagerada. No pierdas tiempo. Recuerda, envía asombro al 54154. Y prepárate para recibir lo que la vida tiene para asombrarte. Infinito. Realidad que supera la ficción.